Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, Voz e Imagen de la Sociedad Civil Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Que programa tan interesante tenemos con ustedes Pero además, el hecho de venir con esta vestimenta Con este rebozo azul precioso Se vienen ustedes de gala a este programa Claro, esta música, esta ropa mexicana es bellísima Un rebozo para mí es preferible a cualquier cosa Sobre todo a las pieles, que estoy en contra del maltrato animal ¿Para qué necesito una piel si tengo un rebozo? Además, déjame decir, yo soy de San Luis Potosí Y Santa María del Río está considerado como la cuna del rebozo Porque siguen haciendo unos rebozos preciosos Afortunadamente no se ha perdido todavía esta tradición textil Porque además el rebozo es un símbolo de México ¿Y tú? Bueno, yo traje ahora sí que esta blusa con bordado de Oaxaca Y pues igual con las mismas tradiciones mexicanas Y pues da el folclor como somos prácticamente Y se luce Ahora sí que para qué queremos igual ropas de marcas Si no tenemos las manos artesanales Que tienen un nombre y con eso tenemos Tan preciosos es el bordado Las felicito ¿Con qué nos vas a interpretar? ¿Con qué nos vas a deleitar? Esta canción se llama Gorlocillo, Pecho Amarillo Es una canción que ya tiene un poquito de tiempo En 1954 de hecho Pero bueno, de Tomás Méndez Sosa Y ojalá sea de su agrado Revolucionando el nido vestido Un pobre ancillo, pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Correcillo, pecho amarillo Ay, pajarita Ay, pajarita Correcillo, pecho amarillo Correcillo, pecho amarillo Correcillo, pecho amarillo No más de verte ya estoy llorando Porque Dios sabe de estar mirando que ando sangrando al lugar que tú. Música Un bordeando lindo vestido, un gorriocillo hecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. No se cansa, se para y canta, no está parece, no está llorando, luego se aleja y se va cantando, solo no sabe que va llorando. Música Un bordeando lindo vestido, un gorriocillo hecho amarillo, que ando sangrando al lugar que tú. Música ¿En serio? Sí, tiene 40 días, entonces, pues sí, es un poquito difícil, pero bueno, no imposible. Y viene Rogelio acompañando también aquí. Claro, acompañando y tocando requintos, sí, las dos cosas. Y ya próximamente cantando. Música Maestro, Maestro, miren, ¿qué le anima a usted en su vida el hacer esto por los demás? Este, bueno, siempre he tenido gusto por la música desde, yo creo que desde el nacimiento, ¿verdad? Mi padre cantaba muy bonito, me gustaba mucho la música. A los cuatro años mi padre me regaló una guitarra. Y de ahí… Ah, entonces, ¿qué hacemos? Ah, muy bien. Muy bien. Sí. Ok, entonces, le decía que mi padre me regaló una guitarra a los cuatro años, y de ahí me surgió el gusto por la música, me gustaba mucho la música, me presenté yo en una estudiantina que fue mi primer inicio musical en esa edad. Y ya después yo le insistí mucho a mi padre, a mi papá y a mi mamá, para que me metieran al Conservatorio Nacional de Música. Ah, tengo hasta sexto… No es fácil entrar, pero sí, Maestro, diga. Perdón, tengo hasta sexto grado en piano, en instrumentación, en solfeo, en este… pues prácticamente todos los instrumentos. Muchos años de estudio ahí en el Conservatorio Nacional de Música. Sí, son doce años para tener la licenciatura, doce años. Pero además desde el ingreso. Claro, sí. Hay que hacer exámenes de admisión y… Por supuesto. Todo es muy riguroso para entrar en el Conservatorio. Y todo va compensado con la escuela anexa, que uno lleva, si lleva uno a la primaria, tiene que llevar las boletas, porque tiene uno que ser estudiante para poder estar en esas escuelas. Muy bien. Pilar, ¿qué nos vas a interpretar? Un corrido de José Albarrán Martínez, que se llama Caballo a la San Lucero. Una historia sobre el señor José Albarrán es que él nace en 1921 y escribe canciones como Hay mamita que cantó Lucha Reyes y más canciones para ella. Cuando ella murió, él quedó tan desilusionado que dejó de escribir diez años. Seguramente había un enamoramiento ahí. Sí, seguramente. Y después de diez años, alguien le dijo que escribiera. Y escribió nada menos que cuatrocientas canciones. Entre ellas, esta. Este es un corrido a un caballo. Caballo a la San Lucero, quiere decir que es un caballo café, con una mancha blanca en la frente. Y cuenta toda una historia de amor. Caballo a la San Lucero, que por ligero, que bueno fuiste. Caballo a la San Lucero, que por dios. Ganaste muchas carreras, yo bien recuerdo, nunca perdiste. Jamás tuviste derrota, de costa a costa, no fue mentira. Hasta que llegó esa llowa, por quien perdieras hasta la vida. Sus ojos también oscuros, caben los tuyos, como diciendo Que en esas quinientas varas, tú ya dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente, toda la gente por ti apostaba Y tu dueño muy seguro, tu gran fortuna se la jugaba Al salir del partidero, vi que la yegua casi volaba Y tú sin que rejiguero, dándole el tiempo a que te ganara Allá al sal lucero, del caballero, con una cama La fortuna de tu dueño, por cuerpo y medio, quedó en la nada Tu dueño desesperado, echando mano de su pistola Si todo me lo han ganado, este caballo solo me estorba Y no dando tiempo a nada, con cinco balas, rodas de herido Caíste junto a la yegua, tu que por ella habías perdido Caballo al sal lucero, hoy tu recuerdo, luz y su vida Y estoy viendo la llego a pocos y cielos, alza y serrida Como hay de la sol lucero, en tu recuerdo no se me olvida Estoy sorprendido de la riqueza de nuestra música de hace tantos años Yo creo que este rescate de este tipo de música habla del sentimiento que ustedes tienen Del aprecio por la música de tantos años, de los autores, de la riqueza en cada uno de ellos La composición, que no es fácil, y sobre todo canciones que ahí están Y permanecen para la historia de México, esta historia musical Vamos nuevamente con Mireia, ahora que nos vas a ofrecer Bueno, es una canción que se llama Hay unos ojos Y bueno, también ya tiene poquito de tiempo, de Guillermo Palacio Montalvo Que es de Chihuahua, de hecho bueno, así que prácticamente la han interpretado varios intérpretes también Linda Rostan, de ellos, Tehuah, reciente, ¿verdad? Que falleció, Las Jilguerillas Entonces es una versión que estamos arreglando, a ver si es de su agrado Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiene miedo, son unos ojos tan primorosos Pocas más lindos, no he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera mirarnos más Gozando siempre de sus destellos Pocas más bellos, no encontrarán Y todos dicen que mi alma tiene miedo, son unos ojos tan primorosos Que no te quiero Que no te quiero, que no te adoro con fe de sí Y yo les digo que mi alma tiene miedo, son unos ojos tan primorosos Y yo les digo que mi alma tiene miedo en fe Que hasta la vida varía por ti Muchas gracias Muchas gracias Qué hermosas canciones Ahora Es sorprendente que Se ha perdido mucho Se ha perdido mucho, yo creo, este sentido musical Hay cosas que Sorprenden Voy a poner un ejemplo Un día Pasaba yo por un lugar Y tenía una música Toda la letra de la música era Marihuana, 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 marihuana Y escuchando estas canciones Y escuchando estas canciones Dice uno Qué inspiración de estos autores Y sobre todo Que es música que vale la pena Que volvamos a disfrutar Y difundirla Ahora vamos otra vez con Pilar No hay problema Vamos a interpretar O a tratar Porque eso sí es bastante difícil Una canción tradicional De la zona del Sotavento En Veracruz El son de la bruja Es curioso Este son Definitivamente es de dominio público Se basa en Una canción muy antigua en Zapoteco Que era dedicada a una bichaa Una anaguala Que era la bruja prehispánica No la bruja europea Sin embargo Aunque nace en el Istmo de Tehuantepec Si ustedes la oyen Tiene el mismo ritmo que la lloron El mismo ritmo que la sandunga Pero cuando pasa Históricamente allá por 1700 Se cuenta la leyenda allá de la bruja Pasa la zona del Sotavento Allí toma Carácter de Originalidad El ritmo lo mantiene Pero toma su carácter picaresco Y entonces deja de hablar Ya de una bruja Para mezclar La idea de la bruja europea Con la de la mujer De costumbres fáciles El son de la bruja ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Tu virgen está En los brazos de una dama En los brazos de una dama Si hasta quisiera llorar ¡Ay, mamá! Me agarra la bruja Me llevo a su casa Me vuelve paseta Me abraza y abraza Me agarra la bruja Me llevo a su perrito Me vuelve paseta Y un calabacito ¡Qué día! ¡Ay, qué día! ¡Ay, qué día! ¡Dame usted! ¡Cuántas retiritas Se ha hecho por ayer ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¡Ninguna de usted! ¡Cuántas reticciones ¡Cuántas reticciones! ¡Cuántas reticciones! ¡Lecho para los días! ¡Ay, me encontré con la bruja! ¡Ay, aporista párruja! ¡Ay, aporista párruja! ¡Ay, aporista párruja! ¡Ay, me encontré con la bruja y mamá! Porque no quiero creer, lo que se cuenta en el monte, la cara era su mujer, las patas de bajo el otro mamá, cuando a tu marido lo quiero dejar, le corto las piernas y le he hecho hablar. Cuando a tu marido lo siento dormido, le corto las piernas y le he hecho un ruido, que diga, que diga, que diga, que diga me usted, cuantas criaturitas, me he hecho una de aquí, ninguna, ninguna, ninguna de usted, cuando me pensé en él, me he hecho un ruido a usted. Yo me encontré una mujer, en el aire iba volando, en el aire iba volando, hoy me encontré una mujer, ay mamá, entonces le pregunté, ¿A quién andaba buscando? Y me dijo, ¿Quién es usted? Tanto dorado de guapando su mamá, ocultate tiempa y ocultate cova, que allí anda la bruja volando en su cova, ocultate tiempa y ocultate buena, que allí anda la bruja. Vamos a un breve intermedio y regresamos con ustedes, gracias Isabel.